Música Esto se pone muy bueno Los paelleros Los paelleros Venga ahí los paelleros Venga, vamos, agotaos ya, agotaos Bueno, de nuevo gozando de momentos para no olvidar Da lo mismo el menú que se nos antoje Lo importante es el mantener viva la convivencia Y disfrutar de los amigos El viaje es corto Y nosotros ya tenemos andado bastante Así que a disfrutar de lo que nos queda del viaje No tenía al lado de esto nada Hombre, esto es para Araceli Que me ha dicho regular Este es de araceli Vale A mí me gusta cuando está el rascado este De aquí no sé cómo se llama Está bien de sal Porque no tiene... No está... Ahí está Ahí está Ahí está Está un poco más Sí, un poco más Pero es que el marisco lo sala, es normal Yo más que de sal creo que está un poco fuerte Porque tiene demasiada cosa Dale ahí al manubrio que eso te va a poner a toque Por la mitad Por ejemplo El otro día había gente... Yo soy el auto Mira que bueno está esta paella hoy Por Dios Bueno, luego nos vemos otra vez, tranquilo Esto se ha andado Y yo Sí Ala, gracias No es que te adorme Joder Toma, esto lo limpias un poquito No, no, que lo... O sea, y es que veis... ¿De dónde? ¿De dónde? Joder, pero soy muy bruto, es cortando, hombre ¿De dónde vais a estar? Déjame Martín Porque veo que te vas a cortar Toma, toma Trae aquí, trae aquí No quiero Que 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 no quiero No muy gorda La mitad de las nueve ¿Dónde está el cuchillo que no tiene que tener sierra para cortar esto? Este, este, el que tiene Ramón es mejor cuchillo Ya, pero solo hay uno Pues esto de la jodimos Ramón, córtame uno, a ver un cachito Manzana o esto ¿Cuál es el cachito? ¿De mirojas? Sí Uy, qué rico está esto Es muy rico Quitamos este Qué bueno Me he dejado ya el cachito Y así, oye Y a ver ¿Qué quieres máscara que yo? Luis, ¿quién es máscara que yo? No, gracias ¿Te vas a comer ese chino? Ah, querida Ay, te vas a comer Tenemos que sacar estos cuatro cachitos A la calle Que tenemos aquí una si queréis Un poquito más, onda A mí me gustan descafeinar Porque saben igual Y no te quitan de dormir Ahora tú, ahora feliz No tendrás mucha falta El calajillo El calajillo ya finiquitado Ya lo habéis comido todos Ahora vamos a empezar con los farias Era partidario Bien, bien Las resultos inmediatos Las resultos a largo plazo Bueno, pues toma, ahí tiene Eh, Luis Que te estoy viendo Bueno, pues todo lo que veas Sea bueno Arrea Pero pues te has perdido Lo mejor que hace María Jesús El calajillo Uy, no, oye, perdona María Jesús Hace otras cosas mucho mejor Ya, bueno Pero eso es que dices mejor No, me refiero de postre Día de lo mismo Yo pensaba que era con Ramón Ya, ya A ver No entiendo de lo que hago con Ramón No, no Por favor Ah, no se cuenta aquí, ¿no? No, no, no No, no Es para los mayones Edurne creo que le duele menos ahora el cuello con el calajillo Ahora nada Eso te digo yo A mí esto me anestesia Claro, sí, ya lo sé Ya lo sé lo que tiene estas cosas Ojalá fuera así siempre Aunque descafeinado Bueno, pues nada Y esta otra chica ¿Qué me dice? Emma Ah, Emma Como mi hija mayor Si ya lo hablamos Y no me cuentas nada Todo lo que quieras O sea, la paella parece ser que estaba más salada la vuestra Sí Bastante más La he probado de la vuestra Estaba mejor la de ellos Ya, ya Y de haberlo sabido Ahí, ahí Le ves ahí arriba, ¿le ves? Otro día probamos Claro, entonces, bueno, pues vale Aquí voy a cortar, ¿eh? O sea, ha sido un placer Bueno En fin Mientras el cuerpo aguante Esto tiene que continuar Seguimos en ruta, amigos Este nuevo encuentro estaba ya pactado Porque en el anterior Faltaba el matrimonio Pedro y Pepi Un clásico en estos eventos Además, nos faltaba celebrar una triple fiesta de cumpleaños De Edurne, Charo y Pepi ¡Felicidades a las tres! Hola, ¿qué anda? Sí, yo he ido a bajar Yo he ido a bajar No voy a bajar Aquí mucho más te pago Ahora Y aquí Vamos a un parco Ella ha dicho Voy a subir Me he bañado Voy a subir Y luego ya me quiero Tenemos un surtido de menú Que te cagas Y a última hora lo hago ¿Ah que sí? A este de Valladolid le van a matar los mosquitos. ¿A que sí? Tipo estrés, vamos a decir, por decir algo. Sí, de tres o de cuatro. El sábado te echábamos en falta. ¡Hombre, hombre, hombre! Eres una mujer indispensable en estos temas. El sábado es que era cuando teníamos la comida de hijos. Ya nos dijiste, sí. Y el domingo con hijos. Claro, porque ya se seca y ya es alubia. Mi mujer dice que pica un si es no es. Un si es no es. O sea, un día tenemos paella, otro día tenemos alubias con almejas, morcillas. El otro lo digo, el otro. Ah, el otro sí, no sé si hay, pues sí. ¡Ay, ay! ¿Cómo, cómo? Explícame eso. Lo he hecho una poca, pero por mí. Ah, ya. Ahora podéis. ¡Venga, va! Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¡Hombre, hombre! ¡Séramos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡No sopla, eh! ¡A ver! ¡Bien! ¡Es una chica excelente! ¡Es una chica excelente! ¡Es una chica excelente! ¡Y siempre lo será! ¡Y siempre lo será! ¡Y siempre lo será! ¡Es una chica excelente! ¡Es una chica excelente! ¡Es una chica excelente! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Pepi, lo estás haciendo muy bien, ¿eh? A ver, ¿quién quiere cariño? Estás cortando uno a uno, fenómeno. Esta está muy acostumbrada. Eso, se nota que lo has hecho muchas veces, ¿eh? Que tenemos que aprenderlo. Sí, 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 sí. Claro. Está bien, está bien. Ya, ya, ya. No me he enterado muy bien, de todas formas, ¿cuántos cumplían esos 77? Pues 700 y pico. ¿Cuántos somos? A ver, carajillos, venimos. Sí, carajillos, chicos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez... Oye, los cuatro que estabais ahí en el fondo eran los que celebrabais el asunto. Sí, a ver, los ramones. Ah, claro, eran tres, ahora eran tres. Vale, vale. Es por saberlo, porque si no... Termino este reportaje con pequeñas pinceladas de nuestro complejo, que después de más de 20 años sigue siendo nuestro paraíso terrenal y vamos con positividad el resto del viaje, porque cuando lleguemos al final no podremos volver a coger otro billete para montarnos en el siguiente tren.